El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, seis con treinta y tres, saludos cordiales. ¿Qué será de las vacunas? ¿Dónde están las vacunas? Voy a parafrasear aquella famosa frase de Vladimir Álvarez Grau, cuando fue candidato presidencial, si mal no recuerdo, en mil novecientos noventa y seis. ¿Dónde está la plata? Decía Vladimir Álvarez Grau. La pregunta que nos hacemos aquí en el Ecuador es ¿Qué será de unas vacunas? ¿Dónde están las vacunas? El gobierno sigue dilatando y pienso yo que el último el último feriado por una evidente presión ciudadana y presión de ya incluso de algunos periodistas finalmente se vieron obligados a emitir un comunicado finalmente un comunicado a la cansada para informar que que todavía no llegan las vacunas a ver hoy estamos diecisiete hace dos días el lunes salud emitió el siguiente comunicado. Recuerden ustedes que el veinte de enero cuando llegaron las primeras ocho mil dosis como he dicho en los últimos días siento que ese anuncio fue para adorarnos la píldora y no decir nada porque se anunciaron ochenta y seis mil dosis y finalmente llegaron ocho mil nos dijeron que hasta finales de febrero iban a llegar el resto de dosis y que se habían negociado ya dieciocho millones de dosis e incluso se hizo un listado dieciocho millones de dosis para inmunizar a nueve millones de ecuatorianos el sesenta por ciento de la población ecuatoriana. Bueno, emiten el día lunes un nuevo comunicado diciendo lo mismo. Ecuador dieciocho millones de vacunas negociadas para el dos mil veintiuno. Insisto, esto ya lo había anunciado el gobierno el veinte de enero. Esta cifra de dieciocho millones de vacunas no es nueva, ya lo anunciaron el veinte de enero. ¿Qué dice el comunicado? El Ministerio de Salud Pública del Ecuador luego de varias gestiones a nivel internacional ha recibido formalmente la carta de la farmacéutica Pfizer ampliando de dos a seis millones las dosis negociadas con el país. Lo anterior se suman los acuerdos previos gestionados desde junio del dos mil veinte con Pfizer, AstraZeneca y la iniciativa COVAX Facility, con lo cual Ecuador tiene aseguradas dieciocho millones de vacunas para el dos mil veintiuno mismas que permitirán inmunizar al sesenta por ciento de la población mayor de dieciocho años y lograr que Ecuador sea una nación vacunada en el transcurso de este año dos mil veintiuno. Insisto, esto ya nos dijeron el veinte de enero. Esto que estoy diciendo ya lo anunciaron el veinte de enero. ¿Qué es lo nuevo de esto? O sea, el veinte de enero cuando se habló de los dieciocho millones de dosis era solamente una mera expectativa, no habían negociado nada. Y ahora ya dicen que se ha negociado. El aumento de las de los compromisos con Pfizer de dos a seis millones de de vacunas. Dice, el reto de todos los países es lograr cronogramas de entrega que permitan inocular a la población de forma más acelerada posible a pesar de la restricción de la proveeduría internacional. Con AstraZeneca Oxford y con iniciativa COVAX durante la última semana de febrero se contará con un cronograma de entregas. O sea, siguen sin presentar un cronograma. En este momento ya patean para finales de febrero la entrega de un cronograma. En cuanto a Pfizer, como se había anunciado esta semana, arribará al país un nuevo lote de dieciséis mil trescientas dosis. No, no era esta semana, era mañana. Mañana es dieciocho. Dijeron que mañana dieciocho. Ahora, en este comunicado dicen esta semana. Dieciséis mil trescientas dosis. El cronograma de siguientes entregas enviado por Farsia hasta el momento sujeto a mejora de la dosis en enviar en función de la ampliación establece la siguiente distribución. Y allí se publica justamente un calendario de entregas de Pfizer. Cada semana el equipo del Ministerio de Salud Pública y del Laboratorio Pfizer confirmarán cuál es el dato exacto de las dosis a entregarse la semana siguiente. Ojo con esto. Ojo con esto. Cada semana el equipo de salud pública del Ministerio de Salud Pública y del Laboratorio Pfizer confirmarán cuál es el dato exacto de las dosis a entregarse la semana siguiente por si hubiera algún cambio por temas logísticos. Ojo. El seis de enero nos dijeron una cosa. El dieciocho de enero nos dijeron otra cosa. El veinte de enero nos dijeron otra cosa. Todas estas semanas se olvidaron de informar. Todas estas semanas o dieron información a cuenta gotas. En las últimas dos semanas el Ministro de Salud no ha aparecido por ningún lado. Nadie sabe dónde está el Ministro de Salud. Cero declaración, cero exposición pública. El presidente de la República se dedica a tuitear cualquier cosa, inclusive un saludo a su señor esposa en el Día del Amor y la Amistad, el pasado domingo 14 de febrero, pero nada sobre las vacunas de la COVID-19. Ahora anuncian que cada semana disqueban a informar si finalmente o cómo finalmente van a llegar las vacunas en concordarse con Pfizer. Ojo, lo están diciendo. Veamos si cumplen. Dice, conforme la planificación establecida con el lote de 16 mil 300 dosis que llegará esta semana a Ecuador, se continuará con la fase cero o plan piloto que se ampliará para vacunar al 100% del personal de salud de los hospitales de COVID del país, así como al 100% de los adultos mayores de los centros crontológicos públicos y privados del país y a su personal. Y luego dice, ¿qué va a pasar cuando culmine el plan piloto? Bueno, ¿en qué estado está la fase piloto? ¿En qué estado se encuentra? Me imagino yo que habrán recibido la segunda dosis algunos, no todos, de aquellos que fueron vacunados en la primera tanda, que tuvieron ese privilegio y que no formaban parte de la primera línea como había anunciado el gobierno. Esto es lo que informaron. Para mí, nada nuevo. Yo creo que lo nuevo será que aterrize un avión con las dosis. Para mí eso es lo nuevo. Ya estos anuncios, esta venta de humo, estas expectativas que realmente han minado la esperanza que muchos teníamos. Yo les dije a ustedes el veinte, el veintiuno de enero, el veinte y el veintiuno de enero. Les dije a ustedes en este espacio que yo si miraba con esperanza el tema, ya no lo miro con esperanza. Yo ya no estoy esperanzado. Y no estoy esperanzado porque el gobierno lo ha manejado con una irresponsabilidad y con una opacidad de locos. Un tema que debía ser manejado con total transparencia, con total transparencia. Integraron ahí una veduría. Acuérdense ustedes que el veinte de enero, el veintiuno de enero, porque el veinte llegaron las vacunas, el veintiuno de enero aquí en estos micrófonos. Yo hablé de la necesidad de que haya vedurías, de que haya seguimiento ciudadano. No sé dónde están las vedurías. Para otras cosas, cualquiera integra vedurías. Ya porque nuestros políticos y nuestras organizaciones sociales a veces tienen, tienen sus intereses, ¿no? Para esto, ¿dónde están las vedurías ciudadanas? ¿Dónde? Vedurías que están consagradas en la constitución. El propio gobierno integró una supuesta veduría externa. Cero crítica de esa veduría. Es más, yo estoy sorprendido de la postura de uno de los miembros de esa veduría, el canciller de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, el doctor Carlos Ortega Maldonado. Que llegó a comparar al ministro de salud con Maradona. Y casi, casi el equivalente a decir que sacarlo al ministro de salud, o que el ministro de salud renuncie, o se vaya, o lo que sea, que ya no está al frente del doctor Juan Carlos Ceballos, es como sacar a Maradona del mundial. Por Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué mundo vivimos? Les juro que yo no pierdo la capacidad de asombro. Y termina siendo decepcionante cuando gente que supuestamente es seria, tiene un recorrido académico, analiza las cosas desde otro punto de vista, no ha estado vinculada en la política partidista activa, salen con este tipo de estupideces. Comparar al ministro de salud con Maradona, por Dios. ¿Ah? Y el Maradona de las vacunas no asoma. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Aquí nos ven la cara. En el Ecuador nos ven la cara. Y hoy vamos a hablar con un especialista. Silrad va a hacer la entrevista con un inmunólogo sobre el tema en cambio de la vacunación para los niños. Sobre esto también emitieron un comunicado. Dice, el Ministerio de Salud Pública informa a la ciudadanía que el esquema de vacunación infantil regular, BCG, hepatitis B pediátrica, rotavirus, neumonococo, pentavalente, FLPB, BOPB, varicela, DPT, SRP, está siendo redistribuido a todos los puntos de salud a nivel nacional para atender la vacunación de los niños menores de cinco años y la logística de entrega se regularizará hasta el final de la presente semana, con lo cual se normalizará la atención a la ciudadanía. Las repercusiones propias de la pandemia impactaron la cadena de producción y distribución de la vacuna pentavalente a nivel global, razón por la cual el inventario de este tipo de vacunas en algunos centros de salud a nivel nacional se vio afectado. El Ministerio de Salud Pública y sus coordinaciones zonales están activados en efectiva ejecución y garantía de inmunización equitativa y gratuita a todo el territorio nacional. Esto sobre la vacunación infantil. Pero ¿saben qué pasó este fin de semana? ¿Qué hubo gente? Son cosas que no puedo entenderlas. Yo siempre digo, cada quien debe asumir la responsabilidad. Pero a ustedes les parece que casi cuatro años después de esto que está pasando hoy le responsabilizan al gobierno anterior. Por Dios. Cuatro años después. Cuatro años después. Responsabilicen al gobierno anterior de lo que haya que responsabilizar. Por supuesto. Si es que hay una corresponsabilidad, háganlo. Pero no eximan de responsabilidad el actual gobierno. Porque han tenido cuatro años para que si es que lo que hizo mal el gobierno anterior sobre el tema de las vacunas está generando una repercusión. Tuvieron cuatro años para solucionarlo. Y no lo han hecho. Y aún hay gente muy suelta de huesos que lo que hace es mirar para otro lado sobre la responsabilidad del actual gobierno, del actual Ministerio de Salud, del actual Presidente de la República, y solamente enfocarse en la responsabilidad del otro gobierno, del anterior. No superamos, no superamos la discusión. Aquí no se eleva el nivel del debate. No se establecen las responsabilidades que corresponden. Por supuesto que hay una responsabilidad directa de este gobierno. Y si hay una corresponsabilidad del anterior, pues establezcanla. Pero cuatro años después, a mí me llama la atención que se siga hablando de lo mismo. Sin establecer la responsabilidad del actual gobierno. Entonces, a ver si nos ponemos serios. Sé que estoy pidiendo pedazas al olmo, pero a ver si nos ponemos serios sobre este tema. Y no jueguen con la salud de los niños. No jueguen. Como además, en el Ecuador. Ah, para cerrar el tema de vacunación. Gracias, Cris. Me dicen acá, una madre. En enero debimos ir al Ministerio de Salud Pública al refuerzo de la vitamina A para mi hijo. Nos dijeron que no había y que era mejor comprarla en una farmacia porque no sabían cuándo el gobierno las iba a adquirir. Quizá nosotros podemos comprar con tarjeta de crédito diciendo maromas. ¿Y quienes no tienen? ¿Y quienes no tienen? Pregunto. ¿Y quienes no tienen? Pero vamos. A ver si nos ponemos serios y establecemos las responsabilidades que correspondan. A ver si nos ponemos serios. Como digo, pongámonos serios en el tema de las vacunas y pongámonos serios también en el tema de la política. Yo he venido sosteniendo, casi casi remando contra corriente, que la reunión, la famosa reunión del día viernes entre dos candidatos presidenciales no era más que una venta de humo. Que aquí mucha gente, muchísima gente, medios de comunicación, líderes políticos, influencers, periodistas, un montón de gente, la vendió como la puerta para lograr un acuerdo de gobernabilidad de cara a la segunda vuelta electoral. y se perdieron porque el encuentro de lazo con Yacu Pérez era exclusivamente para ponerse de acuerdo y pedir conjuntamente un recuento de votos al Consejo Nacional Electoral. ni el candidato Guillermo Lazo, ni el candidato Yacu Pérez, ni el candidato Andrés Arauz, ni ningún otro candidato, ninguno, pueden resolver un tema que le corresponde al Consejo Nacional Electoral como en efecto ocurrió ayer y así se pongan de acuerdo, así los 16 binomios presidenciales se pongan de acuerdo. El que define es el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué pasó ayer? No hubo resolución. No hubo votos para dar paso al recuento. Simplemente no habrá recuento en esta fase. No habrá recuento en esta fase. Y le vendieron un humo tremendo a la gente. Primero que hay que separar las cosas. El encuentro de Yacu Pérez con Guillermo Lazo era para acordar en conjunto la presentación de un tío de recuento de votos. No era para armar un frente político al que algunos ya le adhirieron a Javier Herbas para enfrentar con éxito la segunda vuelta electoral. No, no era para eso. No era para eso. Pero aquí se vendió un humo exagerado a la gente. Uno. Dos. Luego de esa venta de humo, porque insisto, los candidatos no deciden nada. Para eso hay una institución llamada Consejo Nacional Electoral. Con sus bemoles, con sus problemas, con sus omisiones. Con lo caótica que ha sido la organización del proceso electoral. Según la ley, es este el organismo el que debe tomar las decisiones como ente organizador y árbitro del proceso electoral. No los candidatos. Los candidatos pueden pedir lo que quieran. El que resuelve es el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, se le vendió al país el viernes la idea de que luego de que Lazo y Jaco Pérez se dijeron de todo. Ya. Por Dios. De esto poco se habla. La gente se quedó al final con el aplauso de que hubo conciliación, que no sé qué. Y se olvidaron de todas las cosas que se dijeron en vivo, a través de los medios. Se dijeron de todo. De todo. El uno le dijo al otro banquero, el otro le dijo que no le fue a visitar a la cárcel. O sea, por Dios. Se dijeron de todo. Perdieron los papeles. Pero hay un segmento de la opinión pública que no lo toma en cuenta, que no habla de este tema. Se quedaron solamente con el supuesto acuerdo final. Pero no hablan que fue un espectáculo deplorable. Deplorable. A vista del país a través de los medios. Se dijeron de todo. Y luego de decirse de todo, disquearribaron un acuerdo. ¿Qué pasó el fin de semana? Me imagino yo que el candidato Guillermo Lazo y su equipo se dieron cuenta. De que por un lado se estaban extralimitando. Y por otra parte, dicen ellos, el candidato Yacu Pérez no cumplió con el acuerdo al enviar el sábado una carta pidiendo el recuento de votos al Consejo Nacional Electoral. Entonces, Lazo reaccionó el domingo. Y el domingo hubo un intercambio de tuits entre Lazo y Yacu Pérez. Donde igualmente se dijeron de todo. ¿Qué habían acordado? Que se haga un recuento de votos en el 100% de las urnas o de las actas de la provincia del Guayas. Y del 50% en 16 provincias del país. En el resto de la costa y en las 10 provincias de la sierra. El 50%. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Que en la carta que envía Yacu Pérez el sábado, oficial, formalizando su pedido de recuento al Consejo Nacional Electoral, establece o pide el recuento de las actas, de actas específicas. Específicas. Mientras que según Lazo, el acuerdo era que se haga un recuento aleatorio. Es decir, que se tome cualquier acta y se haga el recuento. No actas específicas que está pidiendo el candidato. Y en una segunda carta, Guillermo Lazo dice que no cabe ir al recuento que pide Yacu Pérez a no ser que el verdadero propósito sea generar una dilación del proceso electoral. Palabras de Lazo. El diálogo se rompió entre los dos candidatos presidenciales. Según Lazo, porque Yacu Pérez no cumplió. Según Yacu Pérez, porque Lazo se echó para atrás. El tema es, querida audiencia, el tema es que ni el candidato Yacu Pérez, ni el candidato Guillermo Lazo deciden. Decide el Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, el día de ayer, anoche, sesionó el Consejo Nacional Electoral, que además se ha demorado. Yo no sé por qué el CNS demora tanto. El país tiene urgencias de que se defina la situación electoral. Urgencias. Pero aquí se toma su tiempo. Debían reunirse a las seis de la tarde del lunes en Guayaquil. Finalmente cancelaron esa reunión. Se reunieron ayer a las nueve de la noche, después de las nueve de la noche. Fue una reunión que se terminó después de las once de la noche. Presentaron un informe jurídico a través del cual aceptaban parcialmente la reclamación de Yacu Pérez. ¿Y por qué aceptaban parcialmente? Porque casi casi que estaban aceptando lo que había pedido o lo que había advertido Guillermo Lazo. Sí, vamos al recuento del 100% de las actas en Guayas. Sí, vamos al recuento del 50% de las actas en 16 provincias del país, las provincias de la costa, 6 provincias de la costa y 10 provincias de la sierra. Pero de forma aleatoria y excluyendo las actas que ya fueron recontadas. Porque hay actas que en el curso justamente del actual proceso, dentro de la normalidad del conteo de votos, hay reclamaciones porque hay actas que quedan suspensas. Hay actas que quedan rezagadas. Y muchas veces esas actas tienen inconsistencias y corresponde ahí revisarlas voto a voto. Eso es muy normal en los procesos electorales. Entonces, lo que hacía ayer en informe del CNE era justamente excluir esas actas que ya habían sido materia del recuento en esta fase regular de escrutinio y dar paso al recuento aleatorio. Por eso decían aceptar parcialmente la propuesta de Jaco Pérez, que en cambio pedía un recuento específico sobre actas específicas y que no se excluya a las actas que fueron recontadas durante el actual proceso de escrutinio. Finalmente, ayer, ¿qué ocurrió? Las dos consejeras indígenas del Consejo Nacional Electoral, como decía el colega Firmin Baca, que ayer lo apuntaba bien y yo tomo sus palabras de este detalle, que publicó en su cuenta Twitter el colega de Plan B, las dos consejeras indígenas, Diana Tamahín y Estela Acero, votaron a favor de este informe. Es decir, ellas avalaron el recuento de votos. El consejero José Cabrera se opuso, votación que me llamó la atención en ese momento, pero luego, claro, no tenía que analizar otros factores, más políticos que jurídicos. Se votó en contra de la aprobación del informe. El vicepresidente Enrique Pita se abstuvo de votar por el informe. Y el consejero Luis Verde Soto finalmente se salió de la sesión porque no dieron paso a un pedido. O sea, yo a veces no entiendo cómo conciben algunos la democracia, ¿no? O sea, la democracia no puede ser que si yo propongo algo y no me aceptan, me pongo bravo y me salgo. No sé si esa es la concepción de democracia que tienen algunos. Le digo respetuosamente al doctor Verde Soto. No sé si ese es el concepto de democracia que tiene el doctor Verde Soto. Porque el doctor Verde Soto propuso, él fue el primero que intervino y propuso devolver el informe porque a su juicio ese informe era un aborto. Palabras del doctor Verde Soto. El doctor Verde Soto no estaba de acuerdo con el contenido del informe y es legítimo que no esté de acuerdo. Totalmente legítimo. Como es legítimo que él haya pedido que se devuelva el informe. Y como es legítimo que sus compañeros del consejo tengan otra visión. Y si la postura del doctor Verde Soto no fue aceptada, ¿por qué se pone bravo y se va de la sesión? ¿De qué hablamos? O sea, soy demócrata cuando me conviene. Soy demócrata cuando me dan la razón a mí. Pero si no me dan la razón a mí, no soy demócrata y me salgo. Me salgo. Se salió de la sesión, de una sesión en la cual se necesitaba su voto. Su voto. Yo siempre digo, la pelea es peleando. Ahí tenía. Si había algo que denunciar, él ya tuvo una primera intervención. Bien pudo haber votado en contra del informe. O bien pudo abstenerse, como lo dice Enrique Pita, con argumentos. ¿Por qué estos comportamientos? Y ese fue el proceder ayer del doctor Verde Soto. Comportamiento ayer del doctor Verde Soto que, perdóneme, yo en lo personal cuestiono. Porque estamos hablando no de el analista político Luis Verde Soto. Estamos hablando del consejero electoral Luis Verde Soto. Y aunque no le guste, debió haberse quedado en la sesión y debió haber consignado el voto que corresponda. Por último, si no quiere no votar, pero quédese en la sesión. Pero tienen unas actitudes infantiles a veces las autoridades. Yo no las entiendo. Hacen lo mismo que criticaban. Como no le gustó, se puso bravo, se fue. Entonces, no votó. Votaron cuatro. Dos votos a favor, un voto en contra, una abstención. No hubo resolución. Aquí no hay limbo, por si acaso. Porque algunos ayer decían, ah, quedó en el limbo. No, no, no hay limbo. No se aprobó el informe. No se aprobó el informe. Punto. Si no se aprobó el informe, no hay informe. Si no hay informe, no hay recuento. Así de simple. Y con esto, lo que va a seguir es que se supone que los siguientes cuatro días deberían ya programar los resultados numéricos. Y digo cuatro días porque el plazo legal vencía hoy. Diez días después de las elecciones, pero hay un pedido de varias juntas provinciales y de las circunscripciones de los ecuatorianos residentes en el exterior que amplió por cuatro días adicionales el plazo. Así que en cuatro días, en teoría, tendríamos los resultados numéricos. Pero la incertidumbre continúa. Según esos resultados numéricos, a esta hora, la segunda vuelta se dará entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo. A esta hora. ¿Qué le corresponde hacer a Yacu Pérez? Una vez que el Consejo Nacional Electoral no aprobó el pedido de recuento de votos, él puede echar mano de los recursos jurídicos que establece el Código de la Democracia, esperar que finalice el conteo de votos, esperar que se dé la proclamación de los resultados numéricos y presentar las impugnaciones que correspondan, primero ante el Consejo Nacional Electoral y luego las apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto va para largo. Va para largo. Y yo no sé si ustedes tienen claridad, queridos oyentes, televidentes e internautas, sobre el poco tiempo que hay. De cara a la planificación de la segunda vuelta electoral. El poquísimo tiempo que hay. Si la memoria no me es infiel, el 16 de marzo debe iniciar la campaña electoral de la segunda vuelta. O sea, en un mes. Yo no sé si en un mes ya tendremos oficializados los resultados ya definitivos. Yo no sé cómo están las cosas y cómo seguramente se van a presentar recursos. No lo sé. Pero el 16 de marzo ya inicia la campaña de la segunda vuelta. El 21 de marzo es la fecha para el debate, pues, entre los dos finalistas. Porque quiero recordarles que esta vez tendremos por primera vez debate entre dos finalistas presidenciales conforme obliga el Código de la Democracia y por primera vez desde 1984, que fue la última vez que dos finalistas se enfrentaron. Después del debate de Febrez Cordero con Borja, del 84, en 2021 será la primera vez que tendremos a dos finalistas buscando a la presidencia viéndose cara a cara por mandato de la ley. Porque seguramente si la ley no lo hubiese obligado, con toda seguridad no hubiesen aceptado. Aquí se maneja de que el primero no acepta debatir con el segundo y el segundo siempre busca debatir con el primero. Es una máxima de los estrategas políticos. Ahora ya no se pueden hacer los locos. Tiene que haber debate. La fecha es el 21 de marzo. Y luego tenemos el 11 de abril, pues, la segunda vuelta electoral. Va a alcanzar el tiempo. Va a alcanzar el tiempo. Yo planteo esto con mucha preocupación porque, insisto, combino la lentitud con la que se está manejando el Consejo Nacional Electoral, combino esa lentitud con la poca sensibilidad que han mostrado algunos actores políticos. A esta hora, insisto, con lo que pasó ayer, a esta hora, los finalistas son Arauz y Lazo. A esta hora. Pero los resultados no han sido proclamados y obviamente no están en firme. En punto, las siete de la mañana, saludo ya a Santo Domingo. Gracias, doctor Benji Bajaña. Estamos enlazados con nuestra audiencia de Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Abrazos cordiales. Estamos en Señal de Radio en Pichincha Esmeraldas y Manaví. En Santo Domingo también a través del canal 3 del Sistema TV-Net. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la transmisión en vivo por la fanpage de Majestad Radio.